Bueno pues en esta ocasión como estarán viendo gente, estamos en un nuevo video de reacciones El día de hoy vamos a estar reaccionando a algo interesante banda Porque vamos a estar reaccionando a diferentes jugadores Gran maestro de los mejores wey, de top global y todo eso banda Bueno pues antes de comenzar el video quiero darle la bienvenida al nuevo patrocinador del canal Es un chico que hace directos por Youtube y también por Twitch Gente también hace videos de variedad, jugando también Free Fire y juegos nuevos como el nuevo Star Wars que acaba de salir Su canal lo van a tener en la descripción Un gran saludo también a Cesar18, Dilan Martínez a Ray Gamer y a Alessandra Vásquez que son nuevos miembros en el canal Y también quiero comentarles que a la gente que me manda una foto en Instagram con las notificaciones activadas Le voy a mandar saludos en un próximo video gente Así que si quieres un saludo mándame una foto por Instagram donde se vea que tiene las notificaciones activadas Muchas gracias por todo el apoyo y vamos con el video Vamos a motivarnos un poquito con estas jugadas que se hacen Y vamos a ver que todavía tenemos mucho por mejorar Este jugador se llama Ash King gente Dice que no ha jugado con tokens de puntos dobles ni nada Todos los canales de estos youtubers, de estos jugadores van a estar en la descripción Manda para que los vean a chequear Está a nada de llegar a lo que vendría siendo el rango Gran Maestro Vamos a ver esta kill we, uff muy buena we Y recuerden que siempre para llegar a Gran Maestro se requiere un buen trabajo en equipo Y se requiere paciencia we, hay que ser paciente y jugar con cabeza we, con ingenio Claramente es más fácil llegar al inicio de la temporada dado a que bueno la gente todavía no tiene tantos puntos Por lo tanto es un poquito más fácil we, sigue siendo complicado porque tienes que ser de los primeros Y tienes que jugar muchísimo Hay gente que tiene que jugar 8, 10 horas o 12 horas sin parar we, incluso más Para poder llegar al rango Gran Maestro el primer día de reinicio de temporada Bueno parece ser que esta es la partida gente donde va a subir este jugador a lo que vendría siendo rango Gran Maestro Miren esa granadita, uff, esa granadita estuvo super buena we Para hacer la partida en que subiera a Gran Maestro we En el segundo video tenemos a MinxHDZ, un jugador también que llegó a rango Gran Maestro en solitario we Lo cual es bastante cool we Y parece que este jugador tiene 4,572 puntos lo cual es una completa locura we Parece ser que este no es un highlights como tal gente Pero de todas formas se hace sus 15 kills al parecer we en esta partida lo cual es bastante épico Bueno gente en esta ocasión tenemos a otro jugador, un jugador llamado Soft Free Fire Banda Otro Gran Maestro Miren como levanta esa mira de MP40 como se la juega Y vean como tiene modificada como es su configuración de la HUD we Pone las paredes bastante rápido pero esta partida no le fue muy bien Pero como sea we, vamos a seguir viendo sus jugadas Y puede reventar muchísimo con la M4 we Me pareció brutal we, la forma en que acaba de reventar a estos jugadores Este es un highlight bastante, bastante interesante Miren como se, uy we con el lanzapapas Este tiro no fue muy bueno, no fue muy grato Pero se rifa la victoria con lanzapapas Una de las cosas que más odiamos Pero miren eso we, miren como se puso la fogata Uy we, está encerrado totalmente la vinta de granadas Pero no logra derrotarlo Ya que se pone la pared y bueno Buya Miren esas kills we, uy si los mato a todos con la granada Uy que buenas kills, me gustaron esas granaditas we Mira nada más como levanta Miren nada más como levanta la mira we, miren Vamos a ver, lleva 8 kills Y lleva, y quedan 3 jugadores vivos en esta partida Tiene 31 de vida Y lo logra Derrotar con nada de vida hermano Esa manera, esa forma de poner las paredes glue Es algo complicado we, o sea Es algo de lo que necesitas habilidad banda Para poder poner esas paredes glue de esa forma estratégica Tienes que tener mucha habilidad we Tenemos otro highlight en esta ocasión de Deandra a DJ gente Ya saben que si ustedes tienen Y conocen a un jugador del que quieran que haga una reacción específica we Que analicemos como juega Ya sea que juega muy bien con alguna arma O con algún modo de juego diferente we Alguna configuración diferente Díganme como se llama para poder analizarlo en un video específico Y darles mi opinión sobre su modo de jugar Y para que ustedes también lo conozcan we Vamos a ver, vamos a ver como Uy, ese headshot estuvo brutal hermano Ese headshot estuvo super, super bueno we Vamos a ver si puede matar a este jugador de aquí Parece que está bastante empanado Pero esos headshots me gustan mucho Esos headshots donde salta y le da directamente en la cabeza con la escopeta La M10 we, me parecen super, super buenos we Me encantaron realmente Y creo que son muy valiosos we Esos tiros we Son muy valiosos En el tema de cuando aparecen en un highlights Son buenísimos we Y yo creo que no son muy fáciles de dar Aunque dependiendo Con la práctica yo creo que aumentas tus probabilidades Para poder dar ese tipo de tiros Pero por ejemplo yo que no estoy muy experimentado Con la escopeta, con la M10 La verdad es que si me cuesta bastante darlo Vamos a ver como se la rifa con este jugador Uff que buen tiro we Y bueno pues al final este jugador Está navegando por el mundo Por el universo Con su Ferrari Con su Lambo we Y logra subir a lo que vendría siendo A rango Gran Maestro En la temporada gente Acaba de subir A lo que vendría siendo el rango Gran Maestro we Efectivamente Y Madgan gente Otro jugador Otro jugador Gran Maestro Con jugadas bastante épicas Al cual vamos a reaccionar en estos momentos Para ver que tal se la rifa Y como se desenvuelve En el campo de batalla De Ganar una Free Fire we El juego de Battle Royale Bastante popular en estos momentos En móvil Uff esa mira we Como se le fue O sea Se le fue muchísimo we O sea no Si tenga la sensibilidad super alta O neta El vato ya ha levantado mucho Su O sea El dedo we Pero vean como Como se mueve we Su mira O sea Tiene la sensibilidad super alta Pero me gusta we O sea me gusta cuando veo Este tipo de cosas Diferentes we O sea que no se lo ven Otros jugadores En cuanto dispara Siempre Levanta la mira rápido we Tiene que ser muy rápido Para poder dar esos tiros we Y se nota Que esos tiros Son básicamente Por ese modo de jugar Aquí es cuando dices We O sea Este vato si podemos confirmar 100% real no fake Que para nada Usa hacks Y nunca los habrá usado Porque se nota Por su modo de jugar Simplemente el hecho De como levanta la mira Ya se le puede notar Que Simplemente es su modo de juego El que lo hace jugar también Y dar esos headshots Tan pasados de lanza we Que la verdad Están increíbles Vamos a ver Uff Es que se va a tirar A toda la squad Es que we Esto es solo Versus squad We Está jugando Solo versus squad we Está jugando Solo versus squad Y va a llegar Al gran maestro Hermano we Que pedo brother No Supongo que no jugará Solo versus squad En todas las partidas Supongo que solamente será Hasta que ya tenga Una cantidad determinada De puntos Empezará a jugar en solitario Ya que Pues al principio Como la gente De los rangos más bajos No es tan buena Supongo que por eso Lo hará Para subir más rápido A los rangos básicos Como platino we Platino 4 Y a partir de diamante Empezará a jugar En modo solitario Es lo que yo más veo lógico Pero como sea Está reventando Durísimo we Y sigue dando Unos headshots Tremendos Brother Está loquísimo We Está loquísimo We Vean eso Vean Vean como revienta Con la grosa we Vean como Como siempre El primer tiro Lo tiene que dar En la cabeza we Vamos a ver Está muertísimo We Es que La mira we La controla Super bien A pesar de que Muchas veces Se le mueva hasta arriba We la mira Y se vaya Literalmente A Narnia Sigues teniendo Un modo de juego Super bueno Y Un levantamiento De mira Exquisito Que se disfruta Y bueno gente Pues vamos a ver Como sube a rango Gran maestro Este jugador Llamado Jonti Gaming Vamos a ver Como se la rifa Como juega Este jugador Dice que es Top 1 Global De una temporada No se si esta Pero creo que si we Porque este video Fue subido Este mes Entonces supongo Que será la La temporada 12 Top 1 Global No se Por cuanto tiempo Habra durado En top 1 Global Con el lanzapapas Humillando A los jugadores Gente Uy we Eso estuvo Muy 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 cerca we Y parece que se va A tumbar A literalmente Toda la squad We Toda la ultima squad Parece que rematan A su compa Pero no pasa nada Porque este jugador Se la rifa Y va a reventar Al ultimo Enemigo Que quedaba En la partida Y ese es Un bulla Con 11 kills Para este jugador Que Parece ser Que en pocos segundos Se va a efectuar Su subida De rango A lo que vendría Siendo El rango Gran maestro En free Fire Gente Gran maestro Con 9422 Puntos Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que Si les gusto Pueden dejar su like Suscribirse Comentar Que quieren que sea La siguiente reacción A que jugador Quieren que reaccione O a que jugadores Quieren que reaccione En el próximo video Que jugador Quieren que analicemos Etc Etc Nos vamos hasta la próxima Gente Se me cuidan Gracias por el apoyo Meta de 300 Super likes En este video Y nos vemos Hasta la próxima Adios Chao Chau